Hola, soy Sofía y ella se llama Lucía y venimos del Colegio Fernández Arranado de Valencia de la Torre. Y trabajamos en la cooperativa de Al Torre. Lo que hacemos es como un proyecto, como brochetes de chuches, bolas para el Día de la Madre y capas también para el Día de la Madre. Y para cada celebración que se hace en el año, hacemos un proyecto. Para el mes del año, pues hacemos distintas cosas. Por ejemplo, para el Día de la Madre, hicimos unos tarros y unas bolas. Luego, para el Día del Padre, hicimos fechas de cupido. O sea, hicimos llaveros. Y luego, pasando a Valentín, hicimos las fechas de cupido. Bueno, también, para venir aquí, hemos traído otra fecha de chuches, una con forma de flores. Y también, con diferentes chuches. Y hemos traído un tag de la doctora de Cicicor. Y un busto y un proveedor. También hemos traído una bola de Día de la Madre, como para... Y también se ha vendido. Y un llave de Día del Padre. Sí, sí, sí. Adiós. 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 Adiós.